El control de la autopista internacional efectivamente lo está ejerciendo la policía por el convenio que tiene con el INCO, el Instituto Nacional de Concesiones, donde autorizó o concesionó la autopista internacional, por eso estamos haciendo el control de esa ruta. Sin embargo, estábamos pendientes a una celebración de un convenio interadministrativo en la Secretaría de Tránsito del municipio de Villa del Rosario con la Policía Nacional para poder ejercer el control total del tránsito en el municipio de Villa del Rosario, evento este que no se pudo concretar teniendo en cuenta que el Consejo del Municipio no autorizó a la Administración ejercer las contrataciones y la adquisición de elementos que se requieren para poder dar inicio a esa operación. Sin embargo, la Policía Nacional sigue ejerciendo los controles durante las 24 horas sobre la autopista internacional donde se requiere que los alféreces del municipio de Villa del Rosario atiendan la parte urbana y aledaña a la autopista internacional, dejando la autopista internacional a la Policía Nacional. Bueno, en el caso del puente internacional en la parada es un caos. Hay personas que hacen a veces de agentes de tránsito autocolizando a los que van por la vía principal y dándole vía a los que se meten en contravía, valga la redundancia. ¿Por qué no hay agentes de la Policía Nacional ahí en ese control mayor? Se han hecho los controles, como quiera que se requiere también hacer presencia en los 8 kilómetros, 600 metros que tiene la autopista internacional. Pues hay momentos en que queda solo y ahí aprovechan estas personas. Sin embargo, los controles se ejercen, pero el caos se presenta específicamente porque la Guardia Venezolana no permite entrar permanentemente los vehículos, por eso se tiene que hacer algún tipo de congestión. ¿Es muy costoso el convenio que tenía la Policía Nacional con la Administración de Villa Rosario para que entraran a ejercer el control total del tránsito y transporte? Adquisición de algunos elementos que son fundamentales, kit de policía judicial, alcocensores, rarares de velocidad, kit de puestos de control, motocicletas, elementos de bioseguridad para los funcionarios que iban a estar desempeñando las funciones de tránsito y transporte. Si hablamos de un monto total, ¿podríamos decir de cuánto? Podríamos estar hablando de un costo como de los 100, 120 millones de pesos, aproximadamente, comprando los elementos y pagando el convenio con la Policía Nacional. Mayor, en caso de que el Consejo autorice a la Administración para hacer el convenio, ¿ustedes entrarían de inmediato a ejercer el control? Una vez se formalice el convenio con la Policía Nacional, entraríamos nosotros a ejercer el control. Mientras tanto, hasta tanto esa facultad no se le asigna a la policía para la parte interna del municipio, no lo entraremos a ejecutar. Bueno, ¿qué datos tenemos sobre las vías departamentales? ¿Hay derrumbes? ¿Hay vías obstaculizadas para el piso vehicular? ¿Qué novedades se presentan? Tenemos afectación en el kilómetro 48 y kilómetro 62 de la ruta Ocaña-Sardinata. Esto es aledaño del Alto del Pozo. El resto de vías tenemos alguna obstrucción a una hora aproximadamente del municipio de Cucutillas y de Pamplona. Y hacemos las recomendaciones especiales a los conductores en esta temporada de lluvia, de invierno, que por favor conduzcan sin exceder los límites de velocidad. Recuerde que hay desprendimiento de rocas, deslizamiento de lodos, caída de árboles. Por lo tanto, se requiere que seamos mucho más exigentes con la conducción defensiva y con la precaución a la hora de guiar estos vehículos con el ánimo de no causar accidentes de tránsito. Gracias por ver el video.